A mi me gusta salir por la noche y volver de día Y levantarme tarde con diez amadas perdidas Saber que te puedo dar todo lo que me pido A mi me gusta salir por la noche y volver de día Y levantarme tarde con diez amadas perdidas Saber que te puedo dar todo lo que me pido A mi me gusta salir por la noche y volver de día